Lo que tengo que compartir con ustedes ahora es literalmente una primicia. Los organismos de seguridad no se lo van a decir, no lo va a decir la Policía Nacional, usted no lo va a escuchar en boca de Homero Figueroa, el director de comunicación de la presidencia, pero tampoco en voz del director de prensa, Daniel García Alchibald, y menos aún de la propia voz del presidente que de vez en cuando, o muy de vez en cuando más bien, le gusta tomar el sartén por las manos, como se dice, o el sartén por el mango, sartén por el mango, como reza la expresión. Señores, la explicación del brote de delincuencia que tenemos actualmente en República Dominicana, y esta es una información oficial que no se ha revelado, obedece a la decisión que se dio en plena reforma policial de lanzar a las calles desempleados, porque los votaron literalmente hablando, a más de 5 mil agentes policiales. De esos agentes, un gran número se metió a delincuentes, con el agravante de que esos que se metieron a delincuentes tienen en llaves internamente en la Policía Nacional. Esa es la razón por la cual se ha agudizado la problemática de la inseguridad ciudadana, y esa es una información que se sabe internamente en el gobierno. Y yo, responsablemente, porque mi fuente es directa, yo reto al mismo Homero Figueroa a que me desmienta. Yo reto al españolito Vargas Vila a que me desmienta. Yo reto a Chú Vásquez a que me desmienta. No voy a hablar del general Ten, de quien tengo afecto, pero me ha distinguido con su trato. Es un poco difícil, honestamente, emprenderla contra él. Pero yo reto a gente autorizada en la policía a que me diga que no es así. Repito, y lo digo categóricamente, la razón por la cual tenemos un rebrote de delincuencia en República Dominicana que afecta directamente nuestra seguridad se debe a que de las primeras decisiones que se tomó en la reforma policial se llevó a cabo un despido de más de 5.000 agentes. Y de esos agentes ya se sabe que un gran número se enganchó a delincuentes. Pero más delicado todavía es saber no solo que ellos conocen cómo opera la policía, sino que tienen contactos internamente con los cuales han establecido un joint venture bastante grosero y nefasto en contra de nosotros, las personas que trabajamos, las personas que salimos y que con el sudor de nuestra frente no solo sostenemos nuestras familias, sino que con ese mismo sudor en nuestra frente sostenemos el país. Porque si le hacemos caso a lo que reza Adam Smith, el padre de la economía clásica, el padre de la economía política, el hombre que dividió el debate económico de lo moral, que de hecho dice el historiador Gorriarán, el historiador vasco, que ese fue el gran aporte de Adam Smith, separar la economía del debate de la filosofía moral. Porque él era un investigador que trabajaba con cosas a posteriori, elemento propio de una investigación rigurosa, objetiva, empírica. Mientras que la filosofía moral era un asunto que trabajaba con axiomas y los axiomas vienen a priori. Había ahí una incongruencia epistémica. Pues bien, el padre de la economía clásica dice que paradójicamente el hombre guiado por satisfacer su propio interés, cuando tú sumas eso de individuo a individuo, una reacción en cadena, tú lo que tienes es al final del día la riqueza, la prosperidad de las naciones. Pues así mismo, nosotros, elementos de clase media, cuando salimos a las calles en busca de satisfacer los intereses nuestros y de nuestra progenie, estamos creando la riqueza de la República Dominicana. Pero, ¿qué ocurre cuando no podemos salir? Se afecta esa cadena. ¿Pero qué ocurre si logramos salir pero lo hacemos con inseguridad psicológica, con incertidumbre? Pues eso afecta nuestra productividad. O sea, que al final del día la inseguridad ciudadana afecta ese proceso de creación de riqueza. Entonces, yo estoy revelando aquí de manera responsable cuál es la causa actual de la problemática. porque siempre hemos tenido el tema este de la inseguridad ciudadana. Pero ahora estoy diciendo que se debe a ese despido. Despido que si usted lo analiza en retrospectiva se dará cuenta que fue arbitrario porque esa reforma policial se da inmediatamente después de salir de la crisis sanitaria que dejó un problema económico grave y con esto no estoy exculpando a esos ex policías que se metieron a delincuentes. Con esto no estoy exculpando a esos policías que ya eran delincuentes pero que terminaron entonces de engancharse. Naturalmente ahí hay muchos padres de familia honestos honrados moralmente inmarcesibles dentro de ese grupo de esos 5 mil que se fueron pero usted puede estar seguro que en ese grupo hay unos cuantos que eran serios pero que al sentir que los despidieron de manera injusta se la van a cobrar entonces enganchándose a delincuentes porque van a decir oh pero yo fui serio y mira como me pagan y ve que fulano Juancito Pérez que es un policía delincuente lo dejaron entonces él se engancha delincuente o sea que a los que ya en sí eran delincuentes a los que ya en sí tenían esa tendencia innata a los que ya en sí eran consumados tiene que agregarlo usted a los que resentidos socialmente por un abuso hicieron el crossover y finalmente se convirtieron en delincuentes república dominicana población nacional sepan ustedes que ese tema que tenemos actualmente esa problemática de la delincuencia señores se debe a esos cinco mil policías aunque el presidente no lo diga no me importa aunque el general no lo diga no me importa aunque Chubasquez no lo diga no me importa aunque Homero Figueroa no lo diga no me importa eso es lo que está pasando esa es la realidad si tienen valor díganselo al país que tomaron esa decisión errónea dentro de la tan cacareada reforma policial total para que el presidente luego llame a un comunicador y le diga por teléfono que él no puede hacer nada que él tiene las manos atadas por eso fue que yo dije que el presidente estaba derrotado que ya psicológicamente él asumía y entendía que no podía hacer nada y si el presidente no puede hacer nada que significa eso de cara a nosotros y es ahí cuando recuerdo aquel video de don Freddy Verasgoico cuando él llamaba usted recuerda usted recuerda que fue lo que Freddy le pidió a la población en ese video si no haga memoria que de seguro a muchos esa le parecerá la respuesta más indicada después de lo que acabo de revelar atención a la gente que está en el exterior dominicano ausente Viaja Tours tiene para ti los paquetes más competitivos de mercado para que aproveches estas navidades tuvo estadía en República Dominicana ya sea haciendo turismo interno celebrando una actividad personal con tu familia llama o escribe ahora mismo a Viaja Tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti el número está en pantalla y si llamas de parte de Impolíticamente Correcto y a Neodisantos tienes un trato más que especial Lotedón está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores una persona se ganó 25 millones en Lotedón y esto fue el martes 25 de octubre a las 10 25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46 el 49 el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata atención gente de Puerto Plata la agencia 01 3104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46 49 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedón Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás Farmacia Medical GBC eres dominicano puedes contar con ella en una entrevista que le cedió Roberto Salcedo padre a la veterana periodista y comunicadora bueno comunicadora más bien Yatna Tavares le revela a la misma que Roberto Ángel Salcedo o sea su hijo ha sido maltratado en el PRM y usted pensará que cuando él dice que Roberto Ángel su hijo ha sido maltratado en el PRM don Roberto padre se está refiriendo a la interacción de las bases que ciertamente no es muy afable que se diga porque Roberto Ángel se está refiriendo digamos a que la incursión de Robertico se ve con recelo en el partido no esto no se refiere a eso esto va más allá es más delicado porque a lo que se está refiriendo Roberto Salcedo padre es a una promesa incumplida que se le hizo a Robertico a Roberto Ángel Salcedo si a su hijo se le habría hecho una promesa incumplida y cuál es esta promesa señores bueno un cargo en el gobierno hay que decir inicialmente Robertico cuando se le planteó lo de la Optic él dijo que no y le dijo al presidente de manera muy decente que ese no era el cargo desde el cual él podía desarrollarse y ofrecerle al gobierno y al país todo su potencial luego de eso a Robertico se le han ofrecido tres o cuatro cargos pero se ha encontrado con la problemática de que cuando los incumbentes de esos ministerios o direcciones generales se enteran hacen una crisis se paran en dos patas y al presidente se le es inviable quitarlo y poner a Roberto Ángel Salcedo y ahí hay que hacerle una crítica breve a Robertico porque si se enteran de eso los incumbentes con toda seguridad es porque en su círculo cercano cuando él revela que hay un decreto para tal lugar pues entonces se filtra eso directamente de su propio equipo alguien lo dice y ya ustedes saben en lo que termina eso y ahí el presidente cuando se entera que el incumbente que van a quitar se enteró lo que dice no pero ya yo no puedo y está bueno que le pase porque él debió ser discreto aunque yo no se lo dije dirá el presidente pero si ya lo sabía él no debió manejarse con semejante aunque también existe la posibilidad de que alguien en el palacio le diga eso a la persona que será afectada pero ahí ya yo no sé si me consta que Roberto Ángel Salcedo no se ha manejado con la mejor de la discreción en torno a eso y hablo con conocimiento de causa pero amén ahora cuando él dice que han maltratado a su hijo él se está refiriendo a la promesa incumplida alegando o planteando un escenario en el cual a Robertico lo hacen renunciar del PLD para ir al PRM literalmente hablando detrás de nada de hecho ustedes no lo saben pero yo lo voy a decir ahora lo voy a decir la razón por la cual se ingresó a Roberto Ángel Salcedo en la dirección general del PRM era una especie de mecanismo para compensar que hasta ahora ni se le había dado un cargo en el gobierno ni se había establecido su candidatura de cara al 2024 la ausencia del decreto y la incertidumbre del cargo fue lo que llevó a Luis Abinader momentáneamente a para estar frío con Robertico pedir que lo introduzcan en la dirección ejecutiva del PRM esa es la explicación de una decisión que además trajo mucho descontento no solo en las bases sino a nivel medio en ese partido pero cuando Roberto Ángel o corrijo cuando Roberto Salcedo dice que lo han maltratado es refiriéndose a eso no al rechazo de las bases y no necesariamente a las críticas de Farideh Raful es del presidente Luis Abinader que Roberto Salcedo Padre está hablando y dice que le ha maltratado a su propio hijo y dice Gracias por ver el video.